El caldero de todo detalla es un manual repleto de herramientas, tanto para jugadores como para ADM's. Y hoy vamos a explorarlo a ver qué tiene este humillante manual. Estaba hablando con un amigo y me preguntó cómo tiene que hacer para sumarse a los aventureros de la taberna de rol. Él quería que YouTube le avise cuando subimos nuestros videos, y le dije que solo tiene que suscribirse. Queremos agradecerle a WJLaser por patrocinar este video. Tiene una tienda genial y la van a encontrar en Instagram. Si usan el código tabertureros van a tener un descuento. El link va a estar en la descripción. Tal vez hayan visto otros videos que hablan de este manual muy enfocados en lo que ganan las clases y los trasfondos. Pero lo cierto es que hay muchas cosas más, y hoy vamos a hablar de ellas. Lo primero que me llamó la atención son los patrones grupales, que no tienen nada que ver con los brujos. De hecho, es una idea genial para poder empezar una partida con el grupo teniendo un mismo objetivo. Son diferentes tipos de organizaciones que ayudan a iniciar la partida, dándole la posibilidad al grupo de ser parte o de trabajar para ella. Me parece una idea genial para cuando cuesta encontrar la forma de unir al grupo, porque ahora entre todos eligen una y listo, arrancan por ahí. También es buenísimo más adelante cuando ya llevan un tiempo jugando y el DM quiere presentarles a alguna organización. En el libro hay ocho grupos. La academia, el ser antiguo, el sindicato criminal, los gremios, los soberanos, la orden religiosa, la fuerza militar y los aristócratas. Están todos descriptos más o menos de la misma manera. Primero hay una introducción sobre ellos y después hay una tabla que nos ayuda a elegir qué tipo de organización va a ser. Por ejemplo, el sindicato criminal puede ser desde un gremio de ladrones hasta una flota pirata. Esto es buenísimo para darle variedad y que el DM pueda usarlos después en su aventura. Luego sigue una lista de ventajas que ofrece cada uno. El grupo va a conseguir los beneficios listados acá, pero seguramente su DM va a querer quitar o agregar algo. Estos son increíblemente variados tanto en lo que son y en cómo se consiguen, y están específicamente armados para cada organización. Por ejemplo, si están unidos a una orden religiosa, van a tener servicio divino, que les va a dar la posibilidad de ir a un templo y curarse gratis. Ahora, si pertenecen a la academia, van a conseguir que un bibliotecario los ayude a investigar. Después hay una tabla que nos va a indicar con quién tenemos contacto adentro de la organización. Seguro es alguien interesante. Sigue con algo único a cada grupo y suele ser una persona con una función específica. Y finalmente, las misiones que nos pueden dar. Lo último de esta sección son unos pocos párrafos para cualquiera que quiera crear patrones grupales homebrew. Esto es excelente para todas esas personas como yo que quieren hacer sus propias cosas. Nos encontramos con una lista de hechizos y objetos mágicos nuevos, y tengo que destacar los pocos párrafos sobre personalizar hechizos. Sumamente divertidos y geniales para los personajes que usan magia. Finalmente llegamos a las herramientas de DME, lo que nos importa. Acá hay de todo y empieza en la sesión 0. Toda esta sección es sumamente útil, sobre todo para grupos nuevos, porque tiene consejos sobre cómo llevarlo a cabo, qué hay que esperar de la aventura y demás. Nosotros hicimos un video sobre esto también. Luego nos trae algo genial que son los compañeros o sidekicks. Estos son NPCs que van a acompañar a los jugadores. Hay una lista enorme de todos los que hay y las cosas que ganan. Son muy divertidos, sobre todo para partidas con uno o dos jugadores. Y hay más información en la sesión 0. Tasha continúa con tres secciones maravillosas. Y la primera es Regiones Sobernaturales. Estas son grandes extinciones de terrenos influenciadas por alguna fuerza extraña. Hay varios y cada uno tiene muchos efectos sobrenaturales para que tus jugadores experimenten. Pueden ser cosas como lugares bendecidos, infestados o alienígenas. Después tenemos los fenómenos mágicos, que son como climas que suceden por influencias mágicas variadas. Si los personajes se encuentran pasando por alguno de estos, van a encontrar efectos super extraños, como atravesar una tempestad necrótica que levanta zombies y esqueletos, o una comunidad de memics que vive entre la gente. Y la sección final son Peligros Naturales. Esta es una buena lista de efectos bien reales sobre cosas que les pueden pasar a los jugadores, como avalanchas o caerse arriba de un monstruo. También hay una lista de hechizos que simulan efectos así. Lo último que tenemos en este libro es una lista de acertijos completa. Lo que se necesita para hacerlo, pistas para dar, enemigos y soluciones. Les recomiendo a cualquier DM que quiera hacer algo así, agarrar estos acertijos como base y modificarlos a su gusto. Además, hay hojas para imprimir y recortar y dárselas a los jugadores. Cuando anunciaron este manual, yo ya sabía que me iba a gustar. Iba a ser un manual como Xanatar, lleno de herramientas y material para jugar. Y la verdad que aún así me sorprendió con todo el material que tiene. Si les gustó el video, dejen un like. Con el próximo vamos a seguir hablando sobre talla, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les parecieron estas herramientas de DM? ¿Cuál les pareció más útil y cuál les gustó más? Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Son diferentes tipos de organizaciones que ayudan a iniciar la partida. ¿Dónde la... Son diferentes tipos de organizaciones... Son diferentes tipos de organizaciones que ayudan a iniciar la partida. Y el DM quiere presentarles a alguna organización. ¿Qué? Ah, ¿eh? Primer intento. ¿Dónde está el... Luego nos trae... Dale. No pasa más colectivos, ni motos. Entonces, dale. ¿Qué? ¿Vamos a hacer el... ¿Vamos a hacer el... ¿Vamos a hacer el... ¿Vamos a hacer el... Está empezando? Es tu primer día. ¡Gracias!